Impacto 68 Cada día al paso, solo es triste y no cada día Todos dicen, pues no sirvo para nada Solo el amor puede mi vida cambiar Vengo muy aburrida, paso llorando y no tengo amigos Hago las cosas sin importarme, me falta el amor Solo él podrá salvarme, pronto tengo que encontrarte Te grito, amor, sálvame Cada día al paso, solo es triste y no cada día Todos dicen, pues no sirvo para nada Solo el amor puede mi vida cambiar Vivo muy aburrida, paso llorando y no tengo amigos Hago las cosas sin importarme, me falta el amor Solo él podrá salvarme, pronto tengo que encontrarte Te grito, amor, sálvame Solo él podrá salvarme Pronto tengo que encontrarte Te grito, amor, sálvame Te grito, amor, sálvame Impacto 68 En mi soledad Pregunto sin cesar Pregunto sin cesar si es verdad Que el amor se podrá encontrar En un mundo donde solo hay odio y existe el rencor No, no logro entender No, no logro entender La forma que hay de ser Siempre odiar, rechazar la felicidad En un mundo así el amor no podré encontrar En un mundo sin amor no se puede más vivir Estoy cansada de luchar Sin poder nada conseguir No, no logro entender La forma que hay de ser Siempre odiar, rechazar la felicidad En un mundo así el amor no podré encontrar En un mundo así el amor no podré encontrar En un mundo sin amor no se puede más vivir Estoy cansada de luchar Sin poder nada conseguir No, no logro entender No, no logro entender La forma que hay de ser Siempre odiar, rechazar la felicidad En un mundo así el amor no podré encontrar En un mundo así el amor no podré encontrar Hasta mañana con otra noticia musical Un mundo así el amor no podré sabнова